Vaya por los libros, pongas ellos en la biblioteca, no deje que nadie entre, son órdenes del arzobispo. Con el objetivo de promover la cultura barroca entre la población, se lleva a cabo en Guadalupe Zacatecas el 17º Festival Barroco, que se desarrolla del 25 al 30 de septiembre en el Museo de Guadalupe. El programa está integrado por cerca de 50 actividades, que incluyen talleres, cuentacuentos, teatro, conciertos, danzas, visitas teatralizadas y muestra gastronómica, con las que se celebra 17 años continuos de este encuentro con el barroco. Durante los seis días que tendrá lugar el festival, se tendrán actividades desde las 9.30 horas hasta las 21 horas y el sábado y domingo, se tendrá una muestra gastronómica buffet a cargo de la Universidad de Veracruz. Como parte de estas actividades, en la calle que conduce al Centenario Museo de Guadalupe, se colocó una exhibición de los carteles que en estos 17 años han representado el festival desde el 2001, cuando se llevó por primera vez. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.